y bienvenidos a los medios de comunicación es un gusto saludarlos nuevamente estamos ahora con Ramiro Roca delantero del equipo de Municipales primeramente a Ramiro te saludo, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenido Hola, ¿cómo estás amigo? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿qué tal? Bien, bien, todo aquí no ¿Qué tal el arranque de la semana laboral luego del resultado a favor que tuvo el pasado fin de semana, Rami? La verdad que contento por el triunfo que necesitábamos y nada, arrancamos la semana de la mejor manera, alegres y con ganas de entrenar y mejorar en varias aspectos ¿Qué te dejó a título personal el partido frente al Deporte de Aguardo? No, en lo personal me dejó una alegría grande porque después de mucho tiempo volver a jugar en casa es algo que necesitábamos era algo muy lindo y nada, la verdad que volver a casi ganar es algo muy lindo Hablando de ese partido de las sensaciones que tuviste alentado de ganar una de las dos cuáles fueron la verdad que fueron muchas porque hacía mucho tiempo que no estábamos jugando hacía mucho tiempo que algo que nunca nos pasó tanto tiempo sin jugar y la verdad que volver a la cancha volver a la cancha la verdad que es un grito y nada más y nada menos que en la muestra fueron muchas sensaciones pero la verdad que contento Bueno, gusto ¿A tu criterio el resultado? ¿Para ver con un 4x1? Sí, fue un resultado muy, que lo merecíamos fuimos superiores en la mayoría de partes del partido y bueno, se quedaron a tres puntos en casa que era lo que buscamos y bueno, se quedaron así por esa sensación ¿A lo mismo que la notación RAN creo que la notación Mártico se lo metió en el condebo que era la que nace de esa manera? No, fue un recurso que fue una gran jugada ahí que hicieron los muchachos y un gran centro de genre que quedó un poquito pasado y me daba justo para tirar el trato y la cedió en drogas ¿Es que llegó alguien a alguna directora especial? No, a toda mi familia a la gente ahí de mi casa que siempre me está mascando que hace mucho que no lo veo, que no pude ir así que se lo dedico a eso y nada a todos mis compañeros que luchan por que las cosas salgan bien y nada y a toda la gente que siempre me apoya porque es muy fácil pero con dos jornadas y dos goles para las personas ¿Cómo se puede? No, bien obviamente que si para un delantero siempre es lindo hacer goles siempre es lindo estar ser protagonista pero bueno uno como siempre te lo vengo diciendo yo trato de jugar para el equipo trato de hacer lo que me toca si puedo hacer goles y si no ayudaré la próxima jornada serás colocada para el conjunto de la plaza ¿Cómo se puede? No, obviamente sabemos bien cómo son los partidos en casa sabemos que tenemos que salir a buscarlo desde el minuto uno como hacemos siempre tenemos que ganar porque esta miseta te obliga a ganar en cualquier lado y más en nuestra cancha así que va a ser un partido duro pero estamos bien así que vamos a tratar de dejar todo como siempre ¿Dónde crees que van a pasar tan clave para los primeros que no hay ahora la clave creo que va a ser de siempre mantener el olor y jugar como venimos jugando con esa intensidad con esa gana el plantel está muy bien así que si yo quiero los tres puntos se quedan en casa jugar como más típico como un típico que va a llegar a entrar al trébol la verdad que sí una lástima ver el trébol así porque estábamos acostumbrados a jugar siempre con el estadio con el estadio lleno con nuestra gente apoyándonos pero bueno hay que hacer hay que cumplir con todas las medidas y bueno sabemos que no estamos solos y que está toda la gente en casa cuando no 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 Gracias.